Mi nombre es Rubén Cúñat, soy codirector del Máster de Economía Social, que es un máster oficial por la Universidad de Valencia. Me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones sobre el emprendimiento social. ¿Sabéis que más de mil millones de personas viven actualmente en la pobreza extrema, con menos de un dólar al día? ¿Que el 70% son mujeres? ¿Que más de 1.800 millones de seres humanos no tienen acceso a agua potable, 840 millones de personas malnutridas, 2.000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales y 880 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de salud? Y en pleno siglo XXI siguen habiendo en España colas para recoger comida por no disponer de suficientes recursos para comprarla. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social no solo ha descendido en los últimos 15 años, sino que sigue creciendo. En el año 2009 la tasa de riesgo de pobreza se situaba en 24,67 y en el año 2021 había aumentado 2,83 puntos. Cada año 6,4 millones de toneladas de residuos acaban en el mar y entre el 60% y el 80% son plásticos. El Mediterráneo es uno de los más afectados. Las aguas del Pacífico se han transformado en un basurero flotante y el problema está creciendo de forma totalmente exponencial. La temperatura de la tierra ha aumentado 1,1 grados desde el periodo anterior a la revolución industrial y no deja de subir. Los efectos ya se van notando a través de inundaciones, sequías, huracanes, cada vez más intensos y la subida del mar, entre otras cosas. Sin embargo, el último informe de Oxfam Internacional, el 1% más rico, acumula casi el doble de riqueza que el resto de la población mundial en los últimos 10 años. La fortuna de los mil millonarios está creciendo a un ritmo de 2.700 millones de dólares al día. Y bueno, con todo esto podemos pensar que el cambio es una utopía, pero a veces las utopías se pueden convertir en realidad. El emprendimiento social toma conciencia de que existe un problema social y la voluntad de cambiarlo. Además usa herramientas de empresas convencionales creando valor no sólo social, sino también económico y busca soluciones innovadoras a problemas sociales existentes con el objetivo de promover un cambio social. La empresa social, pues en este caso, proporciona soluciones innovadoras a problemas sociales de todo tipo, como la lucha contra el hambre, la pobreza, la exclusión social, las enfermedades, la educación y el cambio climático, entre otras, generando empleos y oportunidades de crecimiento profesional para las personas con ideas innovadoras. Porque, como dijo Muhammad Yunus, economista, padre de los microcréditos y premio Nobel de la paz en 2006, la pobreza no la crea la gente pobre. Esta es producto del sistema que hemos creado. Por ende, hay que cambiar los modelos y conceptos rígidos de nuestra sociedad. Muchas gracias por compartir este vídeo conmigo.